Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Warty y hoy estamos de vuelta Si señores, suele estaría una pequeña mod super elegante Para nuestra aventura Disponería para Minecraft 1.16.2 Y otras versiones Forge, si no tienen idea de comentar mod Arriba, presión notica, manos Ahora, como verán, esta mod es super especial Que nos permite trabajar con los aldeanos De una forma super fácil Y mega sencilla Hasta digamos que modo trampa Pero en realidad estamos en survival Miren ese aldeano, los necesito Para mi trabajo, para mi granja Nos agachamos y le damos chicle derecho ¡Oh! Mirenlo aquí Tenemos el aldeano en la mano, es increíble Podemos coger cualquier aldeano Que esté desocupado, que no Sirva o que necesitemos Sacrificar por lo que sea, venga No se vaya, no se vaya Ahí está, chicle derecho O sea, agacharse y darle clic derecho al aldeano No los llevamos fácilmente con esta mod No hay que estar en creativo No hay que hacer ningún comando raro Vamos a buscar otro aldeano Venga, venga, no es para eso Aquí está O podemos tirar por ahí O no, no, es mejor que este se vuelva granjero Vamos a ponerlo por aquí Ya Le damos por ahí y él va a tomar el oficio Si queremos normalitos Pero y si no queremos que andar buscando al aldeano Y que salvándole la vida de las oleadas Fácilmente con esta mod es una maravilla El Trader, el Farmer, el Converter, el Breeder y el Iron Farmer Hace exactamente todo lo que hace en una granja Pero en un solo bloque ¡Oh, qué maravilla! Dimos receta Miren Súper sencillo Súper elegante Súper fácil Súper práctico Y casi trampa Listo Digamos que el Trader No, yo necesito el Herrero Ponemos el Trader aquí Ahí está Ahí está Buscamos nuestra mesa de reglía La que necesitemos Vamos a buscar el Trader Ahí está Y tomamos nuestros pequeños aldeanos ¿Verdad compañero? ¿Verdad? Le damos clic derecho ¿Escucharon eso? Y si le damos clic derecho al bloque nuevo Ahí están los Trader Simplemente intercambiar con él Subirle el nivel Y listo Si le damos clic derecho Lo devolvemos Y si le damos clic derecho Lo devolvemos Y podemos cambiarlo por otro Ah, no Yo necesito el Campesino Sí, sí El Campesino Ahí está Súper sencillo Práctico De una sola vez Listo Ahí está el Trader Usted puede poner Todos sus bloques Favoritos En la mesa de cartografía De flecha El telar El atril El afilador Y poner su aldeano El que usted guste O el mismo Y hacer los intercambios La idea es Tenerlos todos Para tener todos al máximo Seguimos El Farmer Colgamos esto aquí Bestiarrita No, yo quiero Cultivar zanahorias La plantamos Y buscamos Cualquier aldeano No necesariamente El campesino Que está ahí Aquí Y después que vaya creciendo El cultivo Automáticamente Él lo va a tomar De esa Y va a aparecer aquí Esperemos un rato A ver si le puedo aplicar Al Bonemil No probé con Harina de hueso Siempre Huesito A ver si podemos aplicarle Harina de hueso Y el No, eso no es Harina de hueso Uy Me está saliendo mal Por dios Es hueso Es hueso Ahí está el hueso Digamos el creativo Digamos el stack Este hueso no Vamos a ver Si podemos hacerlo crecer rápidamente Vamos a ver si le damos Derecho No Vamos a ver si le ponemos aquí esto Tampoco No se le puede dar al hueso Entonces tiene que crecer automáticamente Le damos así Seguimos Podemos plantarse De trigo De papa De remolacha El converter Este es el bloque maravilla Lo ponemos por aquí Con zombie incluido Miren que está en pacífico No pasa absolutamente nada Ahí está un zombie Necesitamos una víctima Si, aquí está la víctima ¿Qué hace el converter? Exactamente lo que ustedes hacen Cuando le tiran la pócima A los zombies Simplemente que los va a transformar Y recuerden que el producto final Va a ser un aldeano nuevo Con el drop más barato Ponemos aquí Nuestro aldeano Buscamos una pócima De debilidad Y una manzana dorada Lo vamos aquí Y después de 5 minutos Él va a salir transformado Recuerden lo que demora normalmente un aldeano Miren ahí está la zanahoria Oh que elegante Seguimos El breeder Si el hibridador Podemos aquí Magamita Españero Necesito un aldeano aquí Por aquí No tengo un aldeano Aquí tengo uno de repuesto Logramos dos aldeanos Tenemos comidita por aquí Y esperamos que tengan sus hijos Y podemos llevárnoslos Y entrenarlos en otro oficio Seguimos Esperamos un ratico Con calma Y por último La granja de golen Ay no Que hacer granja de golen No me gusta Vamos a llevarnos el farmer Venga compañero Que ya no necesito esto Lo colocamos aquí Y después de un tiempo Él va a aparecer el golen Se va a morir Y va a comenzar a aparecer Voy a esperar un par de suenditos Voy a hacer un pequeño corte Para hacer esto rápido Bueno ya aquí Automáticamente Ya acaban de tener un hijo Mirenlo aquí Ay que hacemos con este mini aldeadito Lo dejamos por ahí Que crezca Naturalmente Escuchan este zombie Este es el de la transformación Vamos a ver si aquí Tenemos todavía Hay que tener paciencia El producto aquí Va a salir aquí Esperan un par de segunditos Vamos a hacer un pequeño Corte comercial Y ahora volvemos Para que vean el producto Como se aprecia Aparece el golen Mirenlo ahí Oh elegante Se está muriendo Lamentablemente Recuerden que es una granja Miramos el producto Y oh sorpresa Lingostia Así que cada 3 o 4 minutos Va a aparecer un golen Y vamos a tener Recursos ilimitados Simplemente por tener Este sudub Este ha demorado Un poquito más Recuerden que se está Transformando el zombie Esperemos otros segunditos Ya se transformó En nuestra propia cara Ahí está Aldeada Vamos a poner Que sea campesino Vamos a tener El producto rebajado Ahí está Rebajado Porque lo salvamos Ay que elegante Eso es súper Preciso Y práctico Así que buscamos Cualquier aldeada nuevo Venga Y lo transformamos Lo ponemos por aquí Buscamos por acá La próxima debilidad Y la manzanita Y así le rebajamos Que lo transformen Lo volvemos a transformar Y tenemos recursos más baratos Y lo podemos poner En cualquiera de los oficios Escucharon esa magia Ya se transformó Así que Simplemente hay que esperar Y listo Tenemos nuestra Granja automática De compra De venta De intercambio De transformación De granja de golen En fin En un solo bloque Sin tener que andar Buscando aldeanos A diez Tres siniestras Y evitar el lag De andar en un aldeano Simplemente No lo llevamos Para nuestra casa Y listo Eso es todo compañero Así que Nos vemos Próximamente Se cuidan Y chaitos Dijos monchitos Hasta luego No se te olvide De darle like Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Para que estés pendiente De todo mi nuevo contenido Y por último Comparte con todos tus amigos En tus redes sociales Favoritas Para que estén al tanto De lo que hay en el canal Así que Nos vemos Próximamente Compañeros Chau